Sucede que la semana pasada estaba haciendo tarea, de repente me entró una llamada y me dicen María, ya sé qué video quiero grabar contigo. De ahí sale este bonito tag. Suéltame la intro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Villalobos y el día de hoy tengo un invitado muy especial que me va a ayudar con este tag. Por lo que pido al jovencito Gama que pase al cuadro, por favor. Muy bien, muy bien. Yo me aplaudo. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Ay, como un programa matutino. Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Gracias por invitarme. Entonces, bebé, gracias por venir. Explícanos un poquito de qué va esta dinámica. Bueno, yo he visto retos de verdad o chile o verdad o beber. Entonces, se me ocurrió, ¿por qué no? Ya que estamos cerca del 15 de septiembre de México, hacer el verdad, beber o chile. ¿Qué prefieres primero? ¿Un chile? ¿Una verdad? O sea, o beber. Decir la verdad, la neta, yo soy un libro abierto. No tengo nada que ocultar porque pega. Yo sí tengo mucho que ocultar. Pero pues como él me dijo, no somos idiotas ninguno de los dos y nadie iba a elegir chile, entonces decidimos, decidió, hacer unos papelitos con... Las propuestas de chile o beber, ¿qué es shot? O chile shot. Ambos. Ambos dos. Ambos dos. Ambos dos. Entonces, estos papelitos los vamos a meter aquí dentro y cuando no queramos contestar una pregunta, pues nada más sacas uno y... Eliges lo que quieras. ¿Estás lista para este reto? No. ¿Cierto o no? Ok, este, tenemos doce preguntas. Doce preguntas. Cada uno, entonces, que comiencen los juegos del hambre y que la suerte esté siempre de su lado. Lo entendí. Quita eso porque se me mandaba. Quita eso, si no, no voy a jalar mamacitas. Aquí tenemos la bonita botella de tequila. Tenemos... Caballitos. Y por acá tenemos el bello... El bello chile. El bello chile. Bueno, ahora sí empezamos. Espérate, quiero que lo vea. ¿No? ¿O no? Ahora sí empezamos. Sí, 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 creo que empieza el invitado. ¿Listo? Están muy tranquilas, están muy tranquilas. Vamos a empezar con tranquilas y después... O sea, si traes rodas. Sí, un poquito. Este, espero que tus papás vean el video. Mis papás vean el video. Ay, qué bonito. No, no quiero. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. La primera pregunta va a ser para María. ¿Le has mentido a tus padres? Sí, no. ¿Y cuál fue esa mentira? Ay, no es cierto. No dice cuál. Sí. Sí, ahí. ¿Cuál es? ¿Cuál es la verdad? Ay, ¿por qué no lo escribiste, chismosote? Porque yo no me pongo infiel. Mi padrecilla. O sea, es que de todas las que les he dicho, puedo elegir una. La respuesta es sí, sí les he mentido. Solo voy a decir alguna, no voy a decir la más fuerte ni la más... Que me habían cancelado clase y no era cierto. ¿Listo? Muy tranquila. Tranquila, ¿no? ¿Qué pensaste de mí la primera vez que me viste? Quiero la verdad. Ay, ¿no me puedes coger? ¿Fue algo malo? No. Mira, la primera vez... La primera palabra, fuiste muy amable, me agradaste y dije, ah, qué buena onda. Después me cagaste. Después es como que... ¡Oh, tío! Estabas muy sobreviviente en el aspecto de que estabas... ¿Haciéndome bullying? No. Sí, sí, es en serio. Yo lo sentí así, yo me sentí atacado y dije, ahora, ¿qué le hice? ¡Bebé, así soy! No te conocía. Ok, ok. Empecé a conocer y dije, ah, pues voy a echarle leña al juego. Tenía un pata, te hacía un noper. ¿Qué? Y respondí. ¿Me sembró un gancho? ¡Pum! Me sembró un gancho, después un noper. Se desmayó, volví a llevar al hospital y... No, no, no. Pero después entendí que así eras y me acoplé y estuvo súper bien. Ya, luego nos echamos nuestros cumbiones. Sí, nuestros cumbiones que sudé. Yo también sudé horrible, qué asco. Horrible, pero estuvo muy divertido. La verdad fue una noche muy divertida. ¡Yay! Le has sido infiel a alguien como... ¿Puedes decir cómo le fuiste infiel? ¿O con quién le fuiste infiel? Ok. Sí, sí he sido infiel. ¡Ay! Sí, sí, sí he sido infiel. Y fue, pues, con un extraño, con un desconocido. Tengo curiosidad. No, ya. Siguiente pregunta me toca a mí. Gama precioso. Dime... Dime, Rubí. Tu mayor secreto. ¿Qué? No. No, 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 dímelo. 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 No, sí. Dímelo. El mayor secreto, eh. Ok, la verdad, la verdad Miren el tamaño de esos huevos No voy a perder muchas cosas, pero ok La verdad, estuve hace dos años a punto de ser papá ¿Pero era tu novia como oficial o...? No ¿Era tu nalga de turno? ¿A el rato me cuentas eso? No hagan eso, cuídense Cuídense ¿Has probado alguna droga cuántas veces y cuál fue? Es que tus preguntas son larguísimas Así no vea Papá ¿Quiere un papelito? ¿Lista? Yo sí Chile o shot No, es Chile shot No, no, no Chile slash shot ¿Qué dice aquí? O sea que puedo elegir Ay, no se ve Dice foca Ah Dale, 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 elige Pues elijo el shot Ay, la sufrida Ay, no me vaya a hacer daño Chile esto solo Sírvele, papacito Ya, 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 ya Iba a contar hasta tres Y mira Ay, oh ¿Cuál es tu fantasía sexual más deseada? ¿No? ¿Qué? Sí Sí Bueno, darte sí Porque fuiste muy lindo conmigo Ay Salut, salud, salud Ó Muy bien, muy bien, muy bien Ay, 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 ay Se me fue Se te fue un poquito Ay, me va a besar bien burnido Ahí Como colonia Oye, están grandes Dale One, two, nine Está bueno ¿Te dije? ¿Qué prefieres? ¿El dinero y la fama? ¿O el verdadero amor y la pobreza? Está muy bonito, puedes omitirla Te van a tocar muy feo Te van a acabar en los comentarios ¿Sabes qué? Voy a agarrar un papel Yo me siento emocionado ¡Cumplí mi meta! Chilea shot Quiero otro shot No, no se vale No, 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 para nada Vámonos Ya, vámonos, a la siguiente ¿A la siguiente? Voy yo ¿Me toca? Gama, mi amor Dime María, mi amor Cuéntame el sueño más erótico que hayas tenido No, 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 ni madre Ay, Dios Tápate tus oídos Tápate tus castos oídos Tus castos oídos, mana Ya ¿Alguna vez has visto Sins 8? O Sins 8 ¿No? Hay una escena donde se supone que todos están conectados y donde están teniendo sexo, pues ya estaba ahí Hace cuenta que había tres hombres y cinco mujeres y yo era el cuarto hombre Y yo Hasta ahí, mi amor Gracias, qué lindo Qué bonito, qué bonito Está muy bonito Me toca, léemela María Villalobos Dime ¿Has tenido alguna experiencia homosexual? ¿Y con quién? No puedo con esto ¿Se tiene que decir con quién? Sí, claro Dime con quién Ay, no, no Tú sabes quién eres Creo que sí me dice Creo que sí me dice No, creo que voy a agarrar papelito ¿Sí? Sí, sí Chile shot Vaya, pero si estás acabando ¿Quieres un shot? Ay, no No ¿Sí? No, yo creo que ya va siendo hora del chile Vamos Le toca chile a María Sí ¿Lo frotamos? No, 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 no No, no Bebé No Yo El público quiere ver cómo te doy chile en la boca Un poquito más ¿Ahí? Ahí menos, menos, menos Ahí Ay Saborealo, saborealo, mi mamá Ufa 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 Gamita Dime ¿Por qué cortaste con tu última novia? Porque me regrese a México ¿Pero nada más por eso? O sea Sí No iba a regresar por ella Hazme la pregunta María Dime ¿A qué edad y con quién fue tu primera vez? Todo el mundo lo quiere saber Todo el mundo lo quiere saber ¡Qué cliché! Todo el mundo lo quiere saber Tu seguidora lo quiere saber No, así lo voy a contestar Mi primera vez fue a los 16 años y fue con un crush Tenía un crush, obvio ¡Oye! ¿Qué era el nombre? Se llamaba, se llama Carlos Ay, ¿qué nombre se llamó? Carlos Carlos, si estás por ahí ¿Te acuerdas de esa bien? Ya, cállate Ya, me toca Eso me vas a cortar ¡Seguro! No, lo voy a dejar Gamita bebé Dime María bebé ¿Qué harías si fueras mujer por 24 horas? Me van a odiar todos los de tu canal Eso sí lo voy a decir ¿Por qué? A ver, échale Cambiaría el estereotipo que tienen las mujeres hacia los hombres Pues sí, o sea, cambiaría el estereotipo de la mujer débil que hay últimamente Que luego, es que es débil y por eso la ataca Yo creo que la mujer es muy fuerte, entonces yo creo que ese estereotipo lo cambiaría mucho Ok El hombre puede ser débil y la mujer puede ser fuerte y viceversa O sea, somos iguales Ok, qué bonito Sería bien ¡Me encantas! Mi estimadísima amiga, te quiero mucho ¿Cuál sería tu reacción si te enteraras que tu hermano o hermana es homosexual? O sea, sí, obviamente me sorprendería Pero si lo fuera, o sea, no tendría nada de malo, o sea, equis Yo creo que amor es amor y yo creo que el amor es lo que mueve al mundo y está chido Y si tú amas, qué cool, date grasa Con quien quieras, cuando quieras No más cuídate, pero date grasa, eres libre Esta es una más como de honestidad Esta es una más como de honestidad A ver... Nunca me lo más quejado, o sea, nunca me lo más quejado A ver, me voy a poner ahí Y hacemos la cámara para allá Asquerosa Yo creo que primero lo que haría sería como que lo básico, que hasta una mujer lo haría si le pasa con una mujer A ver, ¿qué? Que era de... Ok... Y ya O sea, pero no te quedarías ahí como estúpido No, porque se darían cuenta Soy muy grande y soy muy estúpido para hacer ese tipo de cosas, entonces... Claro que sí Mi hermosa María ¿Qué pasaría y qué es lo primero que harías si mañana te saca la lotería? Lo primero que haría... No sé, o sea, yo creo que despilfarrarlo a lo bastardo No sé, creo que compraría como un depa Ajá Compraría un depa y ya después lo demás lo gastaría en regalos para mis amigos, para mi familia, o así Respetable Muy buena respuesta Pues nada, yo sí se quería A ver, ¿qué harías? Yo, lo primero que haría es hacer la fundación que tengo con Tensa realmente desde hace 3 años ¡Qué hermoso! ¿Fundación de qué? Ayuda hacia los mayores y a los descapacitados Y también le daría dinero a la fundación de Gama, bebé Querido Gama, ¿te gusta hacer el delicioso en lugares poco habituales? Sí ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Has tenido alguna relación con algún maestro, director o prefecto en tu vida? O sea, desde un beso y un coqueteo ya es como relación para ti Más de lo profesional Más de lo profesional, sí Ok, entonces sí, ya, vámonos ¡Ay no! ¿Alguna vez te has enrollado con varias personas en una sola noche y con cuantas? ¿Qué? 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 Date Sí, sí ¿Con quién? ¡Dame un bonito shot! ¡Escoge papelito! ¡Shot! ¡No! ¡Puede ser! ¡Nomás quedan chiles! ¡Dámelo! 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 ¡Va por ustedes, bebés! ¡Vámonos! ¡Me toca! ¿Qué edad tenía la persona más joven con la que has tenido sexo? ¡Nomás! ¡No! ¡Es que espérate, 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 espérate! ¡Demanda por estupro! ¡Demanda por estupro! ¡Demanda por estupro! ¡Dímelo! ¡No! ¡Es que no sé qué voy a agarrar! ¡Ay! ¡Ay! Pero yo digo que llevas muchos shots, yo digo que te toca chiles. Yo también, al tercero que me tocó, yo dije que chile. ¡Chile! ¡Ándale! ¡Ándale, chile! ¡Ambos! ¡Hasta lo voy a tallar! ¡No! 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 ¡Ya! ¿Seguro? ¿Te vas a rifar los dos? ¡Sí, los dos! Así era la regla, pero María no quería. ¡Pero es menos! ¡Es menos! ¡Claro! ¡Legal! ¡Dale! O sea, igual te tengo riopan bebé, tú date. ¿Me vas a poner en la boca como yo así? ¡Claro que sí! ¡Ah! Él mismo haya hecho realidad. ¡No! Ponme un chico en la boca. ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué potente! ¡Mmm! ¡No, no, 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 no! ¡Y oh! ¡Ay! ¡No lo hagan! ¡Viva México! ¡Ay! ¡Esos son hombres no payasos! ¡Estoy llorando! ¡Ay mi amor! ¡Ay! ¡Ya! 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 lo peor y como fue si mira yo creo que voy a agarrar un papelito no pues es que si mira chile jajaja esta mi chile es otro no es este este es el mio mamas no seas asi ok me salio chile aqui esta el chile y yo no voy a morder listo no un poquito mas no ah fijo nunca habia llorado tanto en mi vida por un chile que chamaca porque? sientes o has sentido atracción fisica por un familiar? voy a decir la verdad no no? muy bien maria? si? te enteraste de la protesta feminista que hubo hace poco claro viste todas las escenas? claro ok esta es mi pregunta cual fue tu impresion al ver lo que causo la propuesta feminista pues mira al principio si te saca de onda porque tu lo primero que dirias es violencia genera mas violencia pero despues si echas un ojito a la historia y a como las mujeres empezamos a ganar territorio en para poder votar para poder eh para que nuestra voz tuviera peso hubo muchísimos movimientos violentos si asi les quieres llamar para poder obtener lo que ahora tenemos lo que ahora somos para poder hablar para poder tener voz y voto en la sociedad entonces creo que si tenia que haber pasado algo asi asi de fuerte asi de fuerte pero tambien hay que saber como medir sabes como saber pedir las cosas sin embargo creo que si se tiene que hacer algo grande porque pues te digo si echas un ojito a la historia pasaron cosas rudisimas entonces yo no estoy de acuerdo ok yo estoy muy en desacuerdo si entiendo el punto de que ustedes se quisieron defender se quisieron ganar una voz ok para mi gusto no me gusto que ensuciaran y espero que lo dejes ok el patrimonio que es de México el ángel es un patrimonio mexicano ok el ángel no tiene la culpa si osea realmente el ángel no tiene la culpa pudiste haber protestado viste la protesta del IPN no yo soy orgullosamente IPN eh la protesta del IPN fue la del 2014 y los que si saben fue tan pacífica como se pudo nos provocaron nos aventaron de todo nos empujaron a los policias y nunca reaccionamos ok éramos muchos igual que en esta protesta y nunca hicimos un daño público entonces yo invito a que se siga manifestando se siga parando porque si si cala pero la mejor forma de calar es sin hacer daño haces que la gente diga quieren respeto quieren seguridad pero no la dan ok yo no estoy en 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 contra de en contra de en contra de las feministas en contra de sus ideologías estoy súper de acuerdo de hecho apoyo mucho a las mujeres de hecho yo soy de los que más apoyo a las mujeres soy un caballero y no es que me eche flores pero soy un pinche caballero ataca si quieres al gobierno ataca a los policias no al patrimonio ni a la gente que te hace claro justo y yo creo que eso es lo que le falta al mundo al mundo el mundo carece de muchísimo amor pero sobre todo de muchísimo respeto si los empezamos a respetar todos créeme que van a cambiar las cosas te lo juro soy un chingón me quiero ver bien mamón aquí porque estoy en un canal que no es el mío yo lo tengo nos vamos con la última pregunta gama tienes algún fetiche inconfesable y cuáles no 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 te lo has dicho neta que raro viva por último te veo el domingo no odio y esto ha sido todo por el video de hoy ojalá que te haya gustado muchísimo que te hayas divertido viéndolo tanto como nosotros grabandolo sí fue muy divertido yo te dejo las redes sociales de este señorito por aquí abajo y te dejo las mías de este lado oh sí felices fiestas pásenla bien amor y bueno buena suerte buena vibra a todos muchas gracias por invitarme cuando quieras este es tu canal y tú y yo nos vemos el siguiente jueves en la siguiente semana para un nuevo video gracias por verlo beso beso adiós bye nada jajajaja déjalo acostumbrado acá ohje tú me preguntaste hace rato deje que me llegaria rápido pero mami ¡Ah, chingada!